Brindar espacios para una sana convivencia familiar y fomentar los deportes entre los niños y jóvenes es la mejor estrategia para la reconstrucción del tejido social, afirmó la presidenta del Patronato del Sistema DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, al inaugurar la rehabilitación del Parque DIF en el municipio de Iguala, con un costo de 8.5 millones de pesos. Acompañada del presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, la señora Mercedes dijo que gracias a las gestiones del gobernador Héctor Astudillo Flores se lograron destinar los recursos para la obra que consistió en la construcción de las canchas multiusos techadas que va a permitir la convivencia familiar para que los jóvenes tengan un espacio para ejercitarse y convivir sanamente. Asimismo dijo a los jóvenes y niños que asistieron que es importante practicar el fútbol con valores, entre la población para que contribuyan a mejorar las condiciones de nuestro estado, destacando el respeto, la solidaridad, la bondad y el compañerismo. El parque tuvo una inversión superior a los 8.5 millones de pesos, recursos correspondientes al fondo regional. En su intervención, Miriam Mayela Martínez Díaz agradeció el apoyo que el gobierno estatal ha brindado a los igualtecos, con las diversas peticiones y obras que se han realizado, y destacó que con la inauguración del parque las familias podrán disfrutar de instalaciones dignas de esparcimiento y diversión en un lugar ícono de la cuna de la bandera, informó Mayra Zeferino.